Buenas noches amigos del cártel del humor, soy Beto y esto es La verdad no tiene precio, ¿cuánto hay? En nuestro programa sometimos al polígrafo al cerebro de Susy Díaz Y las agujas no se movieron, no hallaron actividad cerebral También pasó por el polígrafo Gregorio Santos y el polígrafo solo marcaba Conga no va, conga no va, conga no va Quisimos hacerle con el polígrafo 100 preguntas a Joan Tumala Y Nadine nos dijo, aquí la única que responde soy yo Bueno, nuestro primer invitado en esta noche en La verdad no tiene precio, ¿cuánto hay? Luego de haber pasado un riguroso cuestionario del polígrafo Hoy se somete a las preguntas de este conductor El señor Lelo, adelante por favor Toma asiento, toma asiento ¿Cómo estás Beto? Vengo dispuesto a llevarme los 100 mil dólares, ¿ah? Así que puedes hacerme las preguntas que quieras Te voy a dar misio Ah, misio, muy bien Más bien lo felicito por las agallas que tienen venir acá Porque hay que ser bien carejero, bien caretrón como sentarse aquí Te estoy preparado para todo, empieza con cualquier pregunta Muy bien Sí Hoy al señor Lelo lo acompaña su familia ¿Ya? ¿No? Y algunos amigos de toda la vida Ah, ahí está Muy bien Antes de masacrarlo Digo, antes de hacer las preguntas Sí, sí Queremos explicarte las reglas del juego A ver, muy bien Este juego tan tierno de Unión Familiar La primera pregunta a la que le hagamos vale 100 dólares Eso sí dice la verdad Pero por cada mentira que usted diga se va descontando del monto inicial Esto es de arriba hacia abajo Como la pirámide de Klai Así que gracias Carlos Manrique por la franquicia Cada pregunta será sometida al detector de mentiras Si el participante miente, sonará un timbre No es así, ingeniero de nuestro detector de mentiras Así es Beto Si el señor lagartija calva Miente, suena esta vaina Muy bien ¿Dónde se graduó usted como ingeniero de sistemas? Bueno, me gradué en la NASA En la UNI Y la Sinate Bueno, ya Me gradué en mi carrera Fue limpiando parlantes en paruro Venga, vaya Qué nivel Qué nivel, tiene razón Bueno, esa noche lo acompañan al amigo Lelo Su esposa Qué tal Beto, cómo estás mi amor Te amo ¿Qué pasó? No, no, ha sido una pruebita Que tal I love you baby Bueno, este Está también el único vástago de esta unión Ahí está Está la suegra del señor Lelo Y un amigo íntimo de la familia ¿Cómo está Beto? Lelo, estamos contigo Forza Te ve que es un gran amigo Bueno, vamos con la primera pregunta Gracias ¿Sigue nuestro juego o se retira? Perdón No me asusten Usted no sabe la ráfaga de preguntas que tenemos acá Por favor Beto, estoy temblando ya de miedo Muy bien Empieza Beto Primera pregunta Sí Vamos, vamos ¿A qué se dedica usted? A la hípica A la hípica Sí, sí ¿Y en qué rubro? Este Tengo un estupecaballos Veinte caballos Tiene Bueno, este Su preparador rítmico Bueno, este Los lavo y los peinos Ya está bien, hombre El limpio del pota Todos los caballos ¿Qué viejo limpia potrero? La razón que apesta Aguanta esta vacuna Me está causando Bueno Por esa mentira Señor Lelo El monto inicial de 100.000 Se reduce a 50.000 dólares ¿Cómo, ya de 50.000? Así es Segunda pregunta Dígame, señor Lelo ¿Usted sufre De eyaculación precoz? Eyaculación precoz Yo en la cama Soy como un toro Bueno, como el chancho Que se ve Medio feina Por favor, se adelante Soy como un cul Insaciable Un cul Insaciable No es ni chancho Ni toro Solamente de vaca Pura lenguaje ¿No es? No es Qué vergüenza Por Dios Bueno, vemos que es un matrimonio feliz En la casa ¿Quién cambió los pañales? Por supuesto Mi esposa Ah, muy bien ¿Y con qué frecuencia cambian los pañales? Dos, tres veces Por día De cambiar los pañales A mi niño Perdón, Beto Que me meta ¿Cuál cambian los pañales, viejo? Ese S.P.M. ¿Todo sirves para mear? Por favor, juega ¡Ah! 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 Aquí me cambian los pañales Viejo Chisquetón A usted le cambian los pañales ¡Ah! ¡Míste! ¡Buenza, Dios mío! Es una broma Señor Lelo Sabemos que todos viven bajo un mismo techo, ¿verdad? Sí, sí Bueno, así es Dígame Y el polígrafo lo está escuchando con nuestro detector Sí, sí ¿Cuál es su relación con su suegra? Excelente Muy buena Buena Regular Mala Pésima Bueno, el otro día le vi Quaker con campeón a esta vieja Y no se murió Pero no tengo rencor, no la odio Para mí es como una madre Ahí ya Vaya ¿Qué? ¿Como una madre? Claro Viejo cocinero flojo ¿Y por qué cocinero flojo? Porque solo llegas a la sopa Al viejo le dicen menú chifa ¿Por qué menú chifa? Porque sopa y chau Bueno, este, preguntas para la familia Yo me pregunto, señora Siendo usted una mujer tan atractiva Tan joven Y tan bonita Dígame, ¿cómo cayó la red de este señor? Contente usted, por favor Bueno, la verdad Yo me enamoré De él Por ser un hombre muy bueno Con experiencia Y sobre todo Por ser una gran persona Me conquistó Con su flor Y con algunos detallitos Que tuvo conmigo Peluches Viajes Bombones Me enamoré de él Porque es un hombre muy divertido Yo sí Me llevaba al cine Al teatro A la discoteca Ya, tanta vaina Y me metí con este viejo Porque me pepeó Otra vez tengo que intervenir Resulta que eres un sinvergüenza No solo meón Y sopero Ahora resulta que también eres Pepero A mí me te va a acerque Suena, pero tranquila Ni se acerca a la señora Imagínese Bueno Dejemos descansar Descansar al señor Sopín Y vamos a preguntarle al chiquitín Dime Pregunta A ver Vamos con el embrión Dígame usted ¿Cómo te llevas con tu papá? Yo con mi papá me llevo De las mil maravillas Es mi héroe Todo lo que yo le pido Él me lo da Yo lo quiero mucho Él me ama Y es más Yo les cuento Siempre que salgo de vacaciones Del colegio Me lleva a Disneylandia Perdón, hijito Los niños buenos No dicen mentiras Yo nunca te he llevado A Disneylandia ¿Quién está hablando de ti Viejo mantenido? Yo estoy hablando De mi papá El dueño del edificio Donde vivimos Viejo arrimado Buena mamá Buena por meterte con el dueño Mi amor Tú me dijiste que yo era el padre De esta criatura Ay mi amor Ay mi amor Lo que pasa es que en esta fiesta Habían tantos hombres Que yo estaba tan borracha Que ya ni sé Quién es el padre Este enano de miércoles El viejo es más cachudo Que los renos de papá no es Qué horror Beto Qué vergüenza Qué horror Beto Qué nivel por Dios Qué nivel Estoy asqueada No sé qué decir Esta chica no se parece a mí Móltito señora Quiero hacer una pregunta justamente Para usted Para la suegra Dígame disculpe Y no se ofenda señor Pero a quién ha salido su hija Tan movida Tan fácil Y jugadora señora Perdón Beto Estoy asqueada No sé quién ha salido En mi cama Solo un hombre ha estado Señora usted también Perdón Beto Mi cama es sagrada Ah que bueno En otros lugares Se han estado Y había uno que subía y bajaba Subía y bajaba Subía y bajaba Subía y bajaba Que era como un cudi No le gustaba el ascensor Es recontra Es más brava La vieja para vendiendo Esa porquería En Huacarán De la victoria Y la hija también Es recontra jugadora Han salido un par de Personas inauditas Muy bien Bueno Una pregunta aquí Al amigo de la familia ¿Cómo está Beto? ¿Qué tal? Lelo Estamos contigo Dígame ¿Cuántos años de amistad Tiene con el señor Lelo? Uff Con Lelo Pero somos brothers Somos amigos Vivimos en la misma casa Imagínate Beto Somos como un inmugre Nos conocemos De los pies hasta la cabeza Y todo En todo lo que hacemos Ay ¿Para qué te va a florear tanto Beto? Nos conocemos demasiado Muy bien Y bueno Justamente porque lo conoce tanto Dígame Y tiene que contestar con la verdad Señor Lelo Música Dígame ¿Alguna vez Sacó los pies del plato? Ay Ahí si no Mi compadre Nunca le ha sacado la vuelta A su mujer Bueno Algunas veces Bueno Un par de veces Bueno Una sola vez Le ha sacado la vuelta A su mujer Eso no Es verdad Viejo doble filo A mi madre decías Conmigo ni funcionaba Siéntese Siéntese Por favor Descarado Qué barbaridad Sinvergüenza Dios mío Bueno Señor Ingeniero del Sonido Dígame Este Después de tantas mentiras ¿Cuánto de saldo Le tenemos que pagar a la familia? ¿Qué saldo le va a pagar a la familia? Estos idiotas Más bien que ellos Nos deben un millón de dólares ¿Cuánto les debemos? Ellos nos deben a nosotros Bueno ¿Y qué le parece a esta familia Señor Ingeniero? Bueno No está al nivel De categoría del ser humano Totalmente de acuerdo con usted Eso es una vergüenza ¿Y qué opina de la infidelidad? ¿Qué es lo que caracteriza a esta familia? Bueno De la infidelidad Es un nivel Un poquito insociable ¿No? Porque yo como una persona Culta Y una persona derecha Y una persona Como te puede decir De negocio ¿No? Porque a mí mi mujer Nunca me ha sacado Ni un cacho Ni un cacho Ni un cacho Ni un cacho Ni un cacho